Bueno, y unas figuras muy novedosas fueron elegidas por muchas personas como el regalo ideal para papá. Vamos a verlo. La tradición de obsequiar a los padres en su día perfumes, medias, pañuelos o ropa interior sigue perdiendo interés cada año. La tendencia ahora apunta a regalos originales y muy particulares como los fofuchos, que muy bien pueden distinguir a cualquier padre. ¿Fofucho significa? Algo lindo, tierno y mullido. Así que papá es tierno, lindo y mullido. Sí, cachetoncito también. Los muñecos de FOM son hechos por esta empresaria colombiana que se encarga de cumplir todas las exigencias y descripciones de las personificaciones que hace en diversos tamaños. Los fofuchos también son creados no solo por la apariencia de la persona, sino por su profesión. Por ejemplo, abogados, médicos, religiosos y hasta deportistas como el ballista Javier Coulson. Ok, que si el papá es barrigoncito no quieren que se le note la pipita, o sea, no lo quieren, si papi es fofuchito gordito, fofuchito gordito. El Día de los Padres no ha sido la excepción en la adquisición de las particulares figuras. También están estas piezas de madera que la empresaria ha desarrollado en llaveros, mineros y hasta centros que pueden ser adornados o decorados con comestibles preferidos por el llamado jefe del hogar. Así que cualquier detalle como este fofucho en miniatura para lápices puede ser el regalo ideal para ese padre especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!